Tu lugar es a mi lado Yo, Wilber Tomás, te recibo a ti, a Ida como esposa Y me entrego a ti y prometo serte fiel En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Así amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Ida, te recibo a ti, Wilber, como esposo Y me entrego a ti y prometo serte fiel En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Te juro cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Y estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danza seré mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Pero que nunca morirás Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir la magia Por mil años más Amarte por mil años más Siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir Te amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más